De regreso en Mundo Insólito, y bueno, insólito fue lo que le pasó a esta celebrity, a esta Victoria's Secret model, quien pues estaba dispuesta a pasar las vacaciones de su vida, sin embargo, fue arrestada nada más y nada menos que por posesión de marihuana. Y les hablo de la supermodelo Gigi Hadid, quien pues, como les digo, fue arrestada y multada después de que agentes de aduana y control fronterizo descubrieran marihuana en su equipaje. Las cantidades aparentemente eran relativamente pequeñas y aparentemente ella dijo que eran para consumo de lectura. Sin embargo, todo el cannabis es ilegal en las Islas Caimán, incluso el uso recreativo. Gigi pues ya fue liberada y se fue hasta su Instagram, a su cuenta personal de Instagram, para compartir una publicación donde decía que todo estaba bien. Ahí en ese video estamos viendo todos los artistas que aparentemente han tenido, que han sido como agarrados con las manos en la masa. Pero si quieren, vamos a pasar a la cuenta de Gigi Hadid, para que veamos la publicación donde ella dice que pues ya, que todo está bien y que no ha pasado absolutamente nada. Ahí tenemos a Gigi, espectacular como siempre, disfrutando. No, ella está súper relajada, definitivamente. Y comiendo divino además. Y bueno, como siempre les digo, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos y esto nos lo acaba de demostrar un hombre nigeriano que imagínense ustedes que él estaba intentando batir el récord de la mayor cantidad de tiempo llorando. Y el hombre estuvo más de una semana llorando, por lo que se quedó 45 minutos ciego, entre otras cosas que les voy a contar. Les cuento que pues, como les digo, esto ocurrió en Nigeria, este es el señor y por supuesto desató la locura. Él pues lloraba sin parar y aunque definitivamente algunos lo consideran como sin sentido, hay otros que aplaudieron su hazaña. Yo de verdad que no lo puedo ni creer. Déjenme saber ustedes a través de nuestras redes sociales, ¿qué les parece? Yo no apoyo nada de esos retos ni romper este tipo de récords que me parecen totalmente absurdos. Y bueno, ahora de Nigeria nos venimos para acá, para Miami y es que incautaron un bote con 200 kilos de cocaína. Esto sucedió en Val Harbor y de hecho estaban, les digo, el Miami-Dade Police, el Border Patrol y el Val Harbor PD. Que bueno, que no solo incautaron la droga, sino que además arrestaron a todos los involucrados y a los que estaban como que por ahí a la vista. Este video pues lo tiene Univision y pues ahí vemos cómo incautan la droga y además se llevan preso a las personas. Y con esto hacemos nuestra siguiente pausa comercial, pero no se me despeguen porque ya estamos casi a punto de despedirnos, pero las notas que vienen ahorita créanme que les van a encantar. Ya venimos con mucho más de Mundo Insólito. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada. Te acompañamos en tu proceso. Creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Train. ¡Gracias! ¡Gracias!